hemos venido haciendo las frases para comentar pero el día de hoy vamos a hacer una clase so we're gonna be doing a class so guys welcome today hace tiempo que no hacía un facebook live de estos so el día de hoy vamos a tomar la oportunidad ya que hay tiempo para hacer precisamente eso we're gonna do a facebook live alright guys so les voy a pedir que compartan el video share the video vamos a empezar por esa parte ok and let me see paste comment reacted there we go alright boys and girls girls and boys thank you for being here today thank you for watching primero que todos les voy a pedir que me ayuden compartiendo este video vamos a hacer una clase bien interesante pero antes de iniciarla me gustaría saludarlos primero que todo o sea decirles hello how are you guys how are you doing les voy a enseñar un saludo primero que todo quizá ya lo sepan pero si no lo saben bueno pues lo van a aprender alright so el saludo va de la siguiente manera for example la palabra hey hey there hey there es como decir hola que tal me estoy escuchando a mi mismo tanto me escucho que hasta me estoy asustando alright so hey there es una forma cotidiana para tu poder llamar la atención a un amigo o a una amiga right a un conocido que en inglés obviously right hey there so cuando usted llega a un lugar y dice hey there how you doing right esto es un saludo informal aclaro eso para que no se me vayan a confundir ok no vayan a llegar con el jefe y si no se llevan bien con el jefe y dice hey there no puede hacer este un poquito catastrófico so hey there la frase es how are you how are you right so how are you doing so vamos a iniciar con un saludito aparte del how are you que muchos de ustedes ya se saben chicos vayan compartiendo el video para que bueno los demás niños lleguen temprano y puedan mirar el tema que les voy a presentar el día de hoy es algo bien simple pero es algo bien es simple pero a la misma vez es muy efectivo alright so vayan compartiendo el video vamos habemos 16 a ver si llegamos a 500 vamos a intentarle no pues nada se pierde por algo somos risk takers alright que de eso vamos a hablar ahora mismo así es que vayan compartiendo el video chicos ok para que todos vayan aprendiendo cómo utilizar este saludito desde el inicio alright so like I said como como dije anteriormente hey there how are you doing right so cuando usted llega a un lugar y le vas a decir este saludo a una persona que conozcas right hey there hey there right hey there how are you doing how are you doing es la forma se podría decir la forma formal de hacer este saludo pero desafortunadamente o bueno vamos a decir desafortunadamente right pero la mayoría no saluda o muchas personas no saludamos de esa manera comúnmente lo que hacemos es de que eliminamos right eliminamos la palabra or y no sé y no decimos o comúnmente no escuchamos decir no escuchamos a las personas decir how are you doing vuelvo y repito eso es lo formal pero comúnmente usted escucha a una persona que dice how you doing how you doing how you doing right so hey there how you doing man how you doing so how you doing la forma es la forma corta o la forma informal de decir how are you doing ahora que significa cuando alguien viene y dice hey how you doing hey there how you doing right alguien de ustedes la ha escuchado comenta si la has escuchado comenta me abajo me comenta de esta hazme esta frase me porque el que escucha esta frase quiere decir que comúnmente convive con personas que hablan un inglés profundo o sea mucho inglés verdad porque muchas veces simplemente nos topamos con la frase how are you how are you pero qué pasa cuando alguien viene y te dice hey there how you doing right hey there how you doing y usted dice wow que me dijo dice oye juanito que me dijo que me dijo aquí el el ojos verdes right say hey there how you doing of course guys vayan compartiendo el video ok vayan compartiendo el video porque todavía no hemos empezado con la clase recién estamos arrancando con un saludito común ok so no hemos empezado con la clase corrijo les estoy dejando saber no hemos comenzado me dice jacqueline me yo soy dice mike ignacio me all right so hey there how you doing so hey there how you doing traduce como right hey there hola hola eso es otra forma de decir un hola eso es forma de decir un hola juan mateo gracias por compartir el video los que van compartiendo me va saliendo aquí blanquis thank you por por like darle like al video my boss dice jesus dolores my boss says every day and obviously jesus me imagino que tu jefe your boss is american right uh i mean i mean he speaks a lot of english una persona que habla mucho inglés comúnmente acostumbra decir hey how you doing a las personas que les tienen confianza y eso es interesante gracias por los que van compartiendo el video chicos juan thank you so hey there traduce como es como un hola vuelvo y repito es informal hey there how you doing como te como te va so hey there how you doing hola como te va so esa es la pregunta how you doing so remember how you doing vuelvo y repito lo formal es decir how are you doing pero comúnmente en el mundo salvaje del inglés no escuchas how are you doing hay veces que si lo vas a escuchar ok pero comúnmente vas a escuchar el how con el you y sería hey there how you doing ahora como respondo right vamos a mirar unas posibles respuestas para este saludo por si mañana te encuentras con un saludo así en el trabajo y te digan hey there how you doing so usted va a decir for example for example i'm doing i'm doing i'm doing okay i'm doing okay ya saben el okay verdad que hay mas o menos 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 so es curioso porque si esta frase la aplicamos como respuesta de esta pregunta lo que simplemente significa para nosotros en español sería mas o menos right si alguien te pregunta hey hey there how you doing usted dice i'm doing ok mas o menos right so en este caso no traduces toda la frase sino que simplemente o sea o la traducción de todo esto sería decir que esto es lo que significa how are you doing i'm doing ok i'm doing ok i'm doing ok i'm doing ok y también i'm doing fine i'm doing fine i'm doing fine i'm doing all right i'm doing all right i'm doing all right ok ahí tenemos tres frases hay mas vamos a hacer mas frases o vamos a hacer mas respuestas compartan el video oscar comparte el video jacqueline comparte el video y los que ya lo compartieron thank you very much guys vayan mirando el titulo del video el titulo del video porque esa es la clase que les voy a estar presentando el dia de hoy todavía no inicio con la clase les estoy enseñando o estoy colaborando verdad con un saludito para que mañana llegues y sorprendas a tu amigo tu amiga o a tu jefe en el trabajo y le vengas y le digas hey how you doing how you doing brother how you doing sister how you doing boss right so ya no le digas nada mas hello how are you right so i'm doing ok i'm doing right i'm doing fine y los tres se pudieran interpretar como mas o menos porque eso es lo que significa ok fine or right mas o menos porque si en momento te fuese muy bien, aquí ya donde cambias de nivel emocional, si usted dice por ejemplo, man, I'm doing great. Esta palabra se dice great y se dice de maravilla, de pelos, de maravilla, de maravilla, right? ¿Cómo te va? De maravilla. How are you doing, man? Usted dice, I'm doing great. Well, I'm doing great. Hold on a second. I'm doing great. I'm doing. Usted va a decir, man, I'm doing great, brother. Hey there, how was everything? Mickey, I'm okay. So, I'm doing great. How are you doing, man? Man, si estás medio apagado, dices, I'm doing okay. Pero si estás, you know, al 100%, ustedes te preguntan, how are you doing? Usted dice, I'm doing great. I'm doing great. I'm doing fantastic. 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 I'm doing fantastic. O también podría decir, déjame ponerlo en línea. Fantastic. Fantastic. I'm doing great. I'm doing fantastic. O usted podría decir, I'm doing awesome. I'm doing awesome, man. How are you doing? How are you doing? I'm doing awesome. Es como cuando te está yendo, pero de maravilla. Thank you, Felipe, por compartir el video. Guys, gracias a los que van compartiendo el video, se los agradezco. Thank you very much. Recuérdate que todavía no inicio con la clase. Eso es solamente un rapidín, ¿se podría decir? No es un rapidín. Es una introducción para que aprendan otro saludo. So, how are you doing? I'm doing great. I'm doing fantastic. I'm doing awesome. I'm doing awesome. Y significa de maravilla, de pelos, dependiendo de qué país seas, lo interpretas de formas diferentes. Si alguien sabe cómo se... ¿Alguien sabe otra traducción? Me gustaría que la comenten ahí abajo. ¿Cómo se dice? I'm doing great. I'm doing great. I'm doing fantastic. I'm doing awesome. Ok. O, ahora, si quisieras en algún momento, I'm doing great. I'm doing fantastic. I'm doing awesome. I'm doing, let me see, amazing. Podría ser amazing. Amazing. Ahora sí, para mañana, cuando ustedes vayan al trabajo, van a estar bien armados. Armados en mi rancho, dicen armados hasta los dientes, para que puedas responder a este saludo y no solamente tengas una respuesta, ¿ok? Armados hasta los dientes. No sé por qué dicen hasta los dientes, pero así he escuchado que se dice en el rancho de donde yo vengo. So, I'm doing great. I'm doing fantastic. I'm doing awesome. I'm doing amazing. I'm doing amazing. Ok. 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 So, one more time. Me va chingón, dice Oscar. Dice que me va chingón. I'm doing great. I'm doing. Bueno, podría enseñarles otra forma, pero no quiero que me los vayan a correr el trabajo. Otra forma de responder a este saludo, por ejemplo, para Oscar Bautista dice, me va chingón. Ha de ser mexicano. Entonces, se diría, I'm doing great. Ok. I'm doing great. Y ya si quieren responderlo de una forma más agresiva, yo creo que eso ustedes ya se las saben. No se las tengo que enseñar. Recuerden que ustedes son chicos buenos. Alright. So, I'm doing great. Fantastic. Awesome. And amazing. Ahora, también podrías decir hanging in there. Hanging in there. Póngale cuidado a esta frase. Hanging in there. Chicos, les voy a decir una cosa. Let me tell you something. Esta frase de aquí, si tú vas y la aplicas con tu jefe que habla. Oh, chispas. Déjame bajar la cámara un poquito. Si tú aplicas esa frase, la última que puse allá, que dice, hanging in there. Oh, let me see. Can you see it, guys? Gracias. Gracias, chicos, por los que le van dando like y los que ya lo han compartido. Ok. Gracias por los que van compartiendo el video. Dice Juan Martínez. José Martínez. Thank you. Thank you for sharing the video. O sea, gracias por compartir el video, Juanito. Martínez. So, hanging, la palabra hanging in there, esta es una frase bien, bien, bien cool. A good expression, right? Hanging in there. Hanging in there, ok? Muy pocos de los que aprendemos inglés a veces la utilizamos, ¿verdad? Porque comúnmente a veces no tenemos ese contacto con otra persona que te hable un buen inglés, ¿verdad? Y a veces nos limitamos al inglés que hablamos. Pero esta palabra, te invito, es más, te invito y te reto y que me digas cómo, recuerda, esta salud es informal. Entonces, si tú vas y lo practicas con alguien, o si alguien te lo dice, hey, how you doing? Hey there, how you doing? Y tú le dices, hmm, hanging in there. Ahora, esta es una palabra cool, o sea, una palabra super cool. La vas a utilizar si tú quieres ser cool, ok? Ahora, esta palabra hanging in there significa, ahí la llevamos. Ustedes me van a disculpar, ahí la llevamos, espérame un momentito, si no se escribe así, ok? Ok, se dice, ahí la llevamos, chispas. Dice, ahí la llevamos, ok? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. So, hanging in there, te invito a que utilices esta frase el día de mañana. Si pueden mirar, chicos, si pueden mirar lo que estoy escribiendo ahí o no? Coménteme si pueden mirar. Y mientras comentas, dale un share. Tiene libros digitales. Si pueden mirar, déjenme saber para que yo siga explicando, si no muevo la cámara. Can you see, guys? Can you see? Can you see? Yes or no? Y sigan compartiendo el video, chicos. No se mira. Ok, Oscar López. Thank you, Oscar. Eso es lo que quería saber, chicos. Compartan el video en lo que arreglo mi cámara aquí. Ok, déjenme saber. Let me see, let me see. Let me see. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué les parece ahí, guys? What about there? ¿Ahora sí? Are we good now? We're good. We're good, my people. Are we good? Are we good, my people. Hello, Ruth. So, remember, guys. Ahora sí se ve. Ahora si se ve de ahí. Déjenme saber. No se mira. Ok, better, better. Oscar says. No, la parte de abajo. Ok, good. Yes. Alright. So, remember, la respuesta. Chicos, no se les olvide compartir, ok? Santos Rivas. Alright, guys. Ok, let's continue. Let's continue. So, remember, si alguien, te invito a que practiques esta frase con tu jefe o en tu trabajo, ok? La frase dice hanging in there. Ahora, cuando la pronuncies, la vas a pronunciar de esta manera. Comúnmente, la letra G no se pronuncia a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces, como no la pronuncias a la hora de hablar, vas a unir la N con la N. Entonces, se diría hanging in there. Siempre acuérdate que la T y la H, esta, la T y la H forman un sonido de Z, como si vinieras de la Madre España. ¿Oíste? There. There. So, sería hanging in there. Hanging in there. Hanging in there. Si alguien te pregunta, ay, recuerda de lo que significa. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Para no ser tan negativo, vas a decir, bueno, básicamente, sí, ya mandas un mensaje de negativo, o sea, que no te está yendo tan bien. Dices, hanging in there. Ok. So, sería, how are you doing? Recuérdate, lo formal es, how are you doing? Pero comúnmente te van a decir, hey, how you doing, man? How you doing? Si usted va a responder que no le está yendo tan bien, usted va a decir, hanging in there. Hanging in there. Hanging in there. Ok. So, te invito a que compartas este video, una, dos, te invito a que mañana mismo la pongas en práctica o que la pongas en práctica en cuanto tengas el chance, obviously, de decírsela a alguien que hable inglés. Que hable buen inglés. Porque si te le dices a alguien que quizá en algún momento también está esperando, está aprendiendo, perdón, quizá te va a decir, hanging in there. Dice, ¿y de dónde sacaste eso? Porque hanging, right? Hanging, significa colgando, 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 ahí. In there, in there, ahí dentro, ahí dentro. So, si traduces esta frase o si la aplicas con alguien que está aprendiendo, ese alguien quizá, a veces nosotros tenemos la maña, la costumbre de traducir las frases, expresiones, individualmente. Y si la traduces individualmente, lo que vas a escuchar es esto. Hanging in there, la va a traducir. Eso te va a decir así, te va a decir, no manches, eso no se dice así, dice porque mira, hanging es colgando. In there significa ahí adentro. Colgando y ahí adentro, explícame eso. Que cómo te va colgando ahí adentro. Dice, eso no tiene sentido. Obviously, si la vas a traducir de esa manera, no va a tener sentido, ¿verdad? Colgando de ahí adentro. That makes no sense. I'm sorry, guys, but I know, you know it's true. Ustedes saben que es cierto. Muchas veces traducimos la clase, las frases, de esa manera. Somos 90. Gracias por los que han compartido ya la frase, chicos. Gracias por los que van compartiendo el video. Yes, it is funny. Les invito, ¿están listos para iniciar la clase? Are you guys ready to start the class? Déjame hacer un repaso para que puedas aplicar esta frase el día de mañana o en cuanto tengas el chance. ¿Ok? So, recuerda, la expresión, esta expresión es para que seas una persona cool a la hora de hablar inglés. Si tienes amigos con las cuales vas a practicar este tipo de expresión. So, se diría, hey there, how you doing? Hey there, how you doing? Usted va a responder, I'm doing okay, I'm doing fine, o I'm doing alright, I'm doing alright. Pero si te está yendo súper bien, usted dice, I'm doing great, o I'm doing fantastic, o I'm doing awesome, I'm doing amazing, o hanging in there. Ahí la llevamos, hanging in there. Hanging in there. Ok? Guys, recuérdense que este mes estamos iniciando con nuevos cursos de inglés en línea. Para todos aquellos que estén interesados en estudiar con nuestro programa de inglés en línea, te invito a que en el título del video, o mándanos y darnos más información y un representante te va a estar llamando para darte más detalles de esos cursos de inglés en línea. Ok? So, vamos a arrancarnos con la clase. Ok? So, vamos a repetir una vez más. Ok? Fine, alright, great, fantastic, awesome, amazing, hanging in there. Hanging in there. Ok? Hey there, how you doing? I'm doing ok, I'm doing fine, I'm doing alright, I'm doing great, I'm doing fantastic, I'm doing awesome, I'm doing amazing, hanging in there. So, don't forget to do that. No se les olvide hacer eso. So, espero que hayan ya aprendido un saludo nuevo. Ahora, vamos a iniciar con la clase. Será que se extendieran en la escuela de New York, Kevin? Ok. So, voy a borrar esta parte, chicos. I'm going to erase it. Recuerda que con los cursos en línea, no importa en el estado en el que tú vivas. Mientras sea no estado, mientras no sea en el estado de ebriedad, todo está bien. Ok? No es cierto, es un chiste. No, chicos. Recuerda que con los cursos en línea, no importa en qué ciudad vivas en los Estados Unidos. Puedes tomar la clase, ok? Voy a borrar esta parte. I'm going to erase this. El estado de ebriedad. Mientras no sea en el estado de ebriedad, estás bien. Vas a poder tomar el curso, ok? Puedes tomarlo en línea. Puedes tomarlo en línea, ok? Pueden estudiar en línea. Por eso, debajo del video, en el título del video, les puse el nombre de lo que vamos a estar. Les puse el número de teléfono a la cual nos pueden llamar. O simplemente puedes hacer un comentario y decir, más información o quiero, necesito más información. Y alguien te va a estar contactando muy pronto para darte más detalles acerca de los cursos de inglés en línea. A la misma vez, les puse un enlace, chicos. Gracias por los que van compartiendo el video. Por los que van compartiendo el video y los que le están dando like, dale like al video si estás listo para comenzar la clase. Dale un like y dale un share. Vamos a arrancar con la clase. Siempre les pido que lo compartan porque muchas veces, muchos visitantes llegan ya tarde y a veces quieren que se les explique y ya no entienden que ya pasamos por la clase y a veces se molestan. Pero uno lo hace como pues de todo corazón. Gracias Juan Mateo por darle like. Aplica a otros países de los cursos en línea. Por supuesto, Vladimir Amaya, este programa llega, si tú lo estás mirando por este teléfono, yo estoy transmitiendo por medio de un teléfono. Si tú lo estás mirando por teléfono y tienes internet, eso es todo lo que necesitas para aprender inglés. ¿Ok? So, that's it. You need internet. Obvio, ser parte de la membresía. Vamos a empezar con la clase chicos. Gracias por compartir el video. Vuelvelo y lo repito. Si necesitas más información para los cursos en línea, mándanos un mensaje. Yo puse un comentario ahí antes que inicie. Habemos 90 conectados. Yo puse un comentario ahí que el comentario está pinned. Está pinned. Está hasta arriba. Esa es otra página que estamos trabajando para los que les guste escuchar las verdades y los que les guste trabajar duro y los que vinieron a echarle ganas a este país y no a querer nada más llevársela tranquila. Los invito a que te unas a esa página. En esa página vamos a estar escuchando verdades, realidades, pero a la misma vez van a estar, van a ser este, pues en algún momento quizá de mucha ayuda también. Me voy a encargar de esa página yo. Así es que te invito a que la sigas. Se llama risk takers. Risk takers. Por si en algún momento risk, la palabra es riesgo, riesgo. Y taker, bueno, tomador, ¿verdad? Tomador, tomador. Pero no tomador de ese, de ese, de trago, ¿no? Sino, esa es la traducción literaria. Pero en la realidad significaría risk taker, riesgo, riesgo, tomador de riesgo, tomador de riesgo. Habría quizá otra forma de traducirlo mejor, ¿verdad? Tomador de riesgo. Ese es el nombre de la página. Yo les puse un enlace aquí abajo para que, en el comentario, yo puse un comentario. Todos los que quieran unirse a esa página y le quieran dar like, porque a esa página la estamos creciendo. Les estoy preparado preparado contenido muy interesante. Por si los que no me conocen y los que quizá en algún momento yo nunca he contado, chicos, yo llevo alrededor de 18 años trabajando en el estado de New Jersey enseñando clases de inglés, ¿ok? Y dentro de lo que las clases de inglés y mis clases de inglés no solamente se comparte conocimiento del idioma, pero también compartimos otros temas y esos temas los vamos a estar trabajando individualmente en esta página. Así es de que, si te sientes cómodo, te invito a que la visites cuando tengas un chance en el comentario que puse. Ahí le puedes entrar y darle compartir a esa página. Solamente por el momento hay un video porque recién está iniciando, ¿ok? So, vamos a arrancar, chicos, porque aquí espantan. La página se llama Risk Takers. Te invito a que la visites cuando tengas un chance. Ahorita no, porque te me vas a distraer de la clase de inglés. Vamos a iniciar, chicos. Gracias por los que han compartido la página o los que están compartiendo este video. Thank you very much. El título de este video dice, wow, tenemos 15 minutos, 15 minutos, guys. El título de este video dice, aprende a formar, aprende a usar una palabra y la palabra es better. Primero de todo, better significa mejor, ¿verdad? So, get better, get better significa mejorar, mejorar, ¿ok? Para que vamos entendiendo. Esa es la página que va, la página, perdón, la frase que vamos a estar trabajando y espero que en esta parte, en esta, aprendiendo esta frase puedan identificar o puedan aprender cómo conjugar otras palabras compuestas, otras palabras como estas, ¿ok? Gracias por los que van compartiendo el video, chicos. Get better significa mejorar. Ahora, ¿cómo lo hacemos en una frase, verdad? Por ejemplo, vamos a hacerla en varios tiempos. Get better es mejorar. Por ejemplo, example, ¿verdad? Por ejemplo, mejorar en lo que uno, en lo que, en lo que, en lo que tú haces en tu trabajo. La idea también, obvio, es de que tú puedas aprender a aplicar estas frases en tu trabajo. La palabra get better siento que es una palabra muy positiva, número uno. Siento que la puedes utilizar inmediatamente, número dos, porque si la pones en práctica y le dices a tu jefe, estoy mejorando en la cocina, estoy mejorando en la pintura, estoy mejorando en instalar un piso, estoy mejorando en la contaduría, puedes, pueda que te den un buen aumento, ¿verdad? Entonces, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, Por ejemplo, you need to get better at cooking, ¿verdad? Entonces, esto sería en el tiempo presente. Present tense. Present tense. Tiempo presente. Present tense. Entonces, sería, you need to get better at cooking. Aquí hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, chicos. Entre ellos, está, por ejemplo, primero que todo, acuérdense de esto. Remember this, guys. Gracias por los que van compartiendo el video. Thank you for sharing the video. Cuando ustedes comparten el video, es una seña de que es algo útil lo que les estoy compartiendo. Eso es todo lo que significa para mí. Que lo que les estoy enseñando es útil y que vale la pena poner el tiempo para poder colaborarles con videos como estos, ¿ok? Porque esto lo hago, pues, para poder apoyarlos. Thank you, thank you, thank you. Ok, so, primero que todo, chicos, hago comentarios de esto porque quiero que entiendan perfectamente de cómo evitar hacer varios errores. Por ejemplo, el primero es, recuerden que cuando hay dos verbos, el verbo need y el verbo get, siempre cuando hay dos verbos se van a separar por la preposición to, ¿ok? So, no puedes tener dos verbos porque, por ejemplo, cuando uno dice, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, ¿verdad? So, nosotros tenemos muchas veces esta mania de hacer esto, tengo que ir. Y decimos en inglés, I have go. Dice, ya tengo que ir, ¿verdad? Cuando en realidad esta frase está incorrecto. This is incorrect. ¿Por qué? Porque hay dos verbos, uno y dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea correcta mi frase? Esto es el Spanglish, ¿verdad? I have go. O in complete English. So, le tengo que agregar la palabra to, se le llama preposición. I have to go. So, en este caso, you need to get better. Traduce, tú necesitas mejorar en la parte de la cocina o en la cocina o cocinar. En la parte del cocinar. Ahora, so remember, se separa por la preposición to, primero que todo. So, you need to get better. Esa es una. La segunda es que cuando usted va a indicar la palabra at, utiliza una acción. La acción que va a utilizar, la va a utilizar con el ing. ¿Ok? Y no, cooking, muchos lo entendemos que significa cocinando. Pero no es cocinando. Sino simplemente se dice, se le llama gerundio. ¿Ok? Eso sería con el ing. Para todos los verbos. ¿Ok? You need to get better at cooking. Tú necesitas mejorar en lo que es en la cocina o en el cocinar, en la parte, en el área de cocinar. ¿Ok? Y ahí podría poner, por ejemplo, tú necesitas mejorar la forma en que pintas. Muchas veces por eso no hace sentido cuando nosotros queremos traducirlo, ¿verdad? Por ejemplo, tú necesitas mejorar cómo pintas. Creo que esa sería la forma traducida para nosotros. Tú necesitas mejorar la forma en que pintas o cómo pintas. Pero aquí no hay ninguna forma que diga cómo, ¿verdad? Entonces, lo que hago es simplemente, yo voy a cambiar el verbo. You need to get better at painting. Para los que trabajamos en pintura, pintando. Esto es para los de la cocina, cocinando. ¿Ok? Esto es para los de la pintura. Painting. You need to get better at painting. ¿Ok? Or, ¿a qué otro podría ser? You need to get better at framing. Para los que trabajamos haciendo frames, para las casas. Right? You need to get better at framing. ¿Ok? Para los que tienen un negocio. Negotiating. Negotiating. You need to get better at negotiating. Necesitas mejorar en las negociaciones. Necesitas mejorar cómo negociar. Necesitas mejorar cómo manejas. Necesitas mejorar cómo manejas. Right? You need to get better at driving, negotiating, framing, painting, cooking. Dependiendo en qué te desenvuelvas. ¿Ok? Ahora vamos a ser realistas. Confiésame cuál es la frase. ¿Cómo tú la utilizarías? Por ejemplo, tendrías que decir de esta manera. I need, I need, I need, to, get, better, at. Ahí te puse lo que es la frase estructurada. Comenta conscientemente qué es lo que necesitas mejorar. ¿Qué es lo que necesitas mejorar? I need to get better at. I need to get better at. ¿Qué es lo que necesitas mejorar? Podrías comentar debajo aquí, puedes decir, I need to get better at. Ahora, la diferencia entre need y have, remember, es have. Ahora, aquí el have es más, más a fuerza que de voluntad, ¿verdad? I have to get better. Porque si ya te amenazaron que si no le, no le mejoras, te van a correr. Entonces dices, I have to get better at. Por ejemplo, a mí mi jefe me llamó y me dijo el día de hoy, you need to get better at teaching. Me amenazó, no puede ser. Me dijo, you need to get better at teaching. ¿Necesitas mejorar como enseñas? ¿Ok? So así me dijo, you need to get better at teaching or I will fire you. Y le dije, no, please, jefecito, no me corras. Porque de aquí es que pago child support. Me dijo, you need to get better at teaching. Otherwise, you'll be fired. I said, okay, fine. I'm going to do that. So that's a promise I made to my boss today. ¿Ok? I need to get better at listening, Vladimir. ¿Ok? Good. Pero compartan su frase completa, chicos. Complete sentence. I need to get like this. I have to get better at. I have to get better at. At what? Gracias. Vayan compartiendo el video, chicos. No se les olvide compartir el video. I have to get better at what? Thank you, Rubén. So I have to get better at. ¿Tengo que mejorar en qué? I have to get better at. So ask your boss to put more money on your paycheck. Ok, Oscar. I will do my boss. I will do that. I have to get better in everything. Ok. Velázquez. Esto es importante, chicos. Look. Quiero que observen. Siempre cuando ustedes estén en una clase de inglés, chicos. Ustedes siempre tienen que poner atención en cómo yo le estructuro. Miren cómo está la frase estructurada. Dice, I need to get better at. At, la frase o la palabra que lo completa es at. Ok. No in, no for, no to. Get better at. Ok. Apréndense esa. I need to get better at my English. Ok. I need to get better at work. Ok. I need to get better at my English. Ok. Sería bueno que ustedes compartan el video. Número uno. Ahí abajo dice compartir o share. Compartan el video. Una. Dos. Sería bueno que ustedes me compartan, que cuando me compartan su frase, la compartan con un verbo. Una acción. Que termine con el in. Painting. Framing. Negotiating. Driving. Teaching. Cooking. Térmínenla con un verbo así. Ok. I need to get better at dealing with people. Alfredo Larte. There you go. Good. I need to get better at writing. Victor Hernández. Tienes que ponerle el ad. Remember. Tienes que utilizar el ad, guys. Compartan. Compartan el video. Y comenten. Comenten. Su frase. Me too. Su. Ok. Peter. Very good. Wow. Awesome. Because. I need to get better at. Tienen que ser conscientes. Sean humildes, chicos. Ok. I have to get better at English. Tal vez los que me están diciendo. I have to get better at English. Sería decir. I have to get better at. I have to get better at. You could say. Speaking. Speaking. Writing. Listening. Listening. To English. Writing. In English. Right. Writing. In English. Speaking. Speaking English. Oops. Speaking English. Ok. So. Si se dan cuenta. Por eso es importante, chicos. Que compartan. Que compartan el video. Una. Y otra. Que compartan su frase completa. Porque. Por ejemplo. Aquí dice. Get better at. Speaking. English. Aquí. Get better at. Writing. In English. Get better at. Listening. To. English. Son diferentes acciones que hay que trabajar. Por eso es importante compartir la frase completa. Y muy buen profesor. Que se dan la persona. I need to get better at chilling. Giovanni León. No se me vaya a esforzar. A chilling. I said Giovanni. Ok. I have to get better at learning. Ok. That could be an option. Yes. 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 I need to get better at playing soccer. Ok. Felipe Soriano. Good. Good. Todos los que son nuevos les pido que compartan la página. Y bueno. Cuando tengan un chance que le den un like. Cuando estén en la página. Let me see. What the dealing mean. Gil. Gerberth. Galindo. Dealing is negociar. Gerberth. Chacon. I need to get better at your video. Ok. Ok guys. What else. Let me see. I have to get better at speaking. Speaking and listening to English. Speaking and listening to English. Danny. Ay. ¿Qué se está mirando este curso? Ah. Yo conozco que si no mejor lo van a correr del trabajo. ¿Verdad Christian? Christian. Elmer Arqueta. ¿De dónde? ¿De qué estado se están convertiendo? Yo conozco a alguien que está mirando el video. Dice. Ok. Bueno. Para todos aquellos que están en peligro de perder su trabajo por no hablar inglés. Recuerden que tenemos los cursos de inglés en línea. Donde quiera que se encuentren van a poder aprender. Si esto. Aquí ustedes solamente van participando por medio del texto. En las clases de inglés en línea que tenemos. Ahí tú puedes conversar. Tú puedes dialogar. Tú puedes hacer. Pues básicamente como una clase normal. Aquí yo no te escucho si es que quieres hablar. Solamente veo tu texto. Pero ya lo que es la clase en línea. Puedes conversar. Ok. Ahí tú podrías decirme. Ustedes podrían estar diciéndome sus frases. Y los vamos corrigiendo. Pero conversando. Así que por eso es. Por eso es la clase en línea. Ok. Gracias por la corrección. I need to get better at swimming. Ok. Very good. Swimming. Ruiz. Baños. 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 Good. Thank you. I need to get better at swimming. Yes. Of course. If you're going to get your bikini, you need to learn how to swim. Of course. Let me see. You're a good teacher. Thank you. Duende Velázquez. I need to get better at. Coméntame a qué. What do you need to get better at? ¿Qué es lo que necesitas tú mejorar? ¿Qué acción conscientemente crees que necesitas mejorar? What do you need to get better at? So, I have to, or have to, have to, have to, I have to get better at speaking English. I have to get better at, maybe, si trabajas vendiendo, right? I have to get better at selling. I have to get better at selling, right? I have to get better at selling. Aquí es cuando recuerda, esa frase de aquí es para que tú se la digas a tu amigo, a tu amiga, o a tu, I don't know, a alguien que aprecias, ¿verdad? Y aquí usted dice, acepta que le falta mejorar en algo. So, usted diría, I have to get better at, let me see, ¿quién más comentó? I have to get better at dancing salsa. Jacqueline, oh, yeah, 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 yeah. Definitely, yes, Jacqueline, that's true. I need to get better at dancing salsa. Bueno, pues yo ni siquiera bailo, I don't even dance. Chicos, gracias por los que van compartiendo el video, se los agradezco un montón. Gracias, thank you very much, guys. Les voy a mandar un high five. Creo que esto es un high five. Let me see. Yeah, let me see. I need to get better at cleaning my house. Okay, if it is, okay, good. I need to get better at cleaning my house. Somos ochenta conectados, chicos. Somos ochenta. Me gustaría que hubiera ochenta compartidos. Si me ayudan, por favor. Teacher, what time do you usually make your live videos? The live videos, usualmente, we usually make the live videos at 11 o'clock. 11 p.m. On Tuesdays. 11 p.m. On Tuesdays. Okay? So, it's on Tuesdays. I need to get better at interacting with my clients to grow my tax resolution business. Ernesto Moreno. Okay, well, Ernesto, I could see that you know English. I could see that you know English because of what you're writing here. So, I need to get better at interacting with my clients to grow my tax resolution business. Okay, Ernesto, very good. Ernesto, ¿de dónde, en qué estado se encuentra? Pero no vaya a ser en el estado de ebriedad, como ya se los dije anteriormente. Es un chiste, okay? It's just a joke. No, ¿en qué estado vive? Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, New York. So, where are you, Ernesto? Good. Great. Excellent. I need to get better. Ernesto Moreno, ¿de qué estado se encuentra? Vuelvo y repito. Si es en el estado de ebriedad, ni nos comente, okay? Just kidding. Once again. Okay, I need to get better at, guys. I have to or I need to get better at. Dominic, I need to get better at sleeping. Oh, my Lord. I need to get better at sleeping. I don't think you need much talent for that. All you need to do is work 12, 14 hours. You'll go straight to your bed without forcing it too much. I need to get better at. Anybody else? Faltan muchos que comenten su frase, chicos. Comenten la frase. Estos videos son para ustedes. Para que ustedes puedan aprender por lo menos un poquito de los que yo les pueda ofrecer por medio del Facebook. Ya que hoy con la tecnología podemos llegar a ustedes. Comenta tu... Mándame tu comentario. Haz tu frase. Don't be shy. Nadie te está mirando. Nadie te va a mirar. Nadie te va a criticar. Por eso hicimos la página que se llama... Recuérdate. Se llama la página Risk Takers. ¿Ok? Nuestra nueva página, chicos, que tenemos se llama Risk Takers. Y aquí yo les puse en un comentario. Ahí está la página para que la visiten. O para que vayan siguiendo esa página también. Porque cuando no me vean ayudándolos con una frase en inglés, vamos a estar tocando otros temas bien interesantes. Y por eso la página se llama Risk Takers. Que se toma los... Se traduce como arriesgador o alguien que se arriesga a hacer algo. Eso es un Risk Taker. ¿Ok? So, el hecho de cuando ustedes se arriesgan a comentar, no hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar y nada que perder. ¿Ok? So, no pierdes nada. Tienes que ser... You have to be a Risk Taker. So, remember, porque por ahí decían, Life is a risk. Life is a risk. La vida es un riesgo. ¿Ok? Life is a risk. So, risk it. Life is a risk. So, why not risk it? ¿Ok? Esa es nuestra página que les puse aquí como comentario para que ustedes sigan al paso. Ahí vamos a estar hablando de otros temas. ¿Ok? So, guys. Come on. Let me see. ¿Quién más dijo? I need to get better at sleeping. Ok. Great. Beautiful. ¿Alguien más? Anybody else? I need to get better at making money. David Ramírez. Yes. I need to get better at having food. Maria Alessandro. I need to get better at having food. Maria, tal vez sería, I need to get better at cooking food or making food. Making food or selling food. Pero no having. Porque have food es tener comida. Cámbiala ahí. I need to get better at installation window. Ok. David Ramírez. David Ramírez. Go home. Ok. I need to get. José Luis Hernández is. I need to get better at installing. Sería de esta manera. Installing. 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 Recuerden. 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 Chicos. Lleven en cuenta. Que. Después de la palabra. Add. Todos los verbos llevan el ing. Ok. So aquí por ejemplo. Tengo la palabra install. Más el ing. Install es instalar. Verdad. So installing windows. I need to get better at installing windows. I am from Nicaragua. But I live. But I live in Los Angeles. However. I like to watch the videos. Because I still need to improve my English. Thank you Ernesto. Welcome Nicaraguas in the house guys. I need to get better at playing soccer. Henry Garcia. That's it. I need to go to sleep. Eduardo Dionisio. No se puede ir a dormir. Al menos que se acuerde que le dije. Y cuando tenga dos verbos. Tiene que separarlos por la palabra. To Dionisio. Primero corrige ese Eduardo Dionisio. Coneja esa frase. Corrige esa frase. And you can go to sleep. You must study English. I need to get better in my job. Ok. Jesús Dolores. Pero tienes que ponerme un verbo. Quiero que aprendan a utilizarlo con un verbo. Ok. Especially in grammar. You are doing a great job. Thank you very much guys. Bueno. Yo creo que en algún momento solamente es una frase que estamos mirando. Y mira que clase se va haciendo. Alright. Bueno. Muchas gracias. Especially in grammar. You are doing a great job. Thank you very much guys. Listen up guys. It's been a pleasure. Ha sido todo un placer. Ha sido todo un susto. Digo perdón. Todo un gusto. Que haberlos tenido aquí el día de hoy. Hace tiempo que no me conectaba de esta manera. Espero que bueno les haya gustado. No solamente eso. Que les haya servido. Y si estás mirando este video por primera vez. Compártelo. Visita nuestra página. Dale un share. Dale un like. Y revisa todos los otros videos. Porque tenemos una inmensidad de videos ahí. Que pudieras utilizar para seguir aprendiendo. No se te olvide darle like a nuestra página. Compartir estos videos. Y bueno. Basado a sus. Basado a su. A su. Soporte. Support. Basado en su support. Vamos a seguir haciendo videos. Ok guys. So. Eso es todo por el día de hoy. That's all for today. I hope you guys learned something new. And I hope you shared this video. Cualquier comentario. Te gustó. No te gustó. Hasta el color del pelo. Comenta debajo del video. Guys. Have a beautiful day. Have a beautiful night. And I hope I see you soon. And I really hope that you share my video. Any comments. You could send me the comments. And recuérdate. Que si estás interesado en aprender más. Puedes participar en nuestros cursos de inglés en línea. Que no importa en el estado que tú te encuentres. En el estado. En qué ciudad vivas. Es que en el estado de ebriedad. Ya no voy a decir eso. Ya no voy a decir. Ok. I promise. No importa en qué ciudad te conectes. Espero que te intereses. En aprender inglés más. Recuérdate que es para ti. Y para los tuyos. Que tienes que aprender inglés. Ok. So. Ustedes podrían mandar una pregunta. Diciendo. Necesito más información. Me gustaría estudiar. O aprender inglés en línea. Así es de que. No hay excusas. Porque con los cursos de inglés en línea. Si no llegas a donde nosotros. Nosotros llegamos. Donde ti. En donde quiera que estés. Y tú puedes aprender. Desde la comodidad. De tu casa. Beautiful thing. Guys. I hope you all have a beautiful night. Sleep well. Go to sleep now. Because it's midnight. And you need to go to work. Bye guys. Bye bye guys. See you soon. And share my video. Thank you very much guys. See you soon. Be good. Take a picture of it. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!